Amén. 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 Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro esa experiencia de encuentro con Jesús y al encontrarme con Él, encontrarme con su misericordia. Evidentemente la misericordia pues tendrá su contraparte, es decir, que si yo me encuentro con el amor, mi vida también dé cuenta de ese amor. Entonces yo no siga viviendo de la misma manera. Ah, eso es distinto. Pero yo como vivo una conversión profunda. cómo transformo mi vida a profundidad a partir del encuentro amoroso y misericordioso con Dios y no de una manera contraria por el miedo al castigo porque me están notando mis delitos no la misericordia de Dios es eterna y lo entendió también Santa Teresa que en varios pasajes nos habla de la misericordia de Dios incluso llega a decir que con grandes regalos Dios castiga nuestros delitos con grandes regalos con besos con caricias con consolaciones con bendiciones muchas veces experimentamos nosotros la presencia de Dios a pesar de nuestras caídas y de nuestros tropiezos porque sabe que es el amor lo que transforma la vida y las acciones entonces eso se los pido porque aún seguimos hablando o seguimos haciendo mucho énfasis en muchas experiencias de infierno de castigo de que esto está mal y mal y mal y descuidamos lo más importante que es ese encuentro amoroso con el Dios misericordioso si no pregúntenle al hijo pródigo creo que es la parábola que nos deja ver de una manera excelente esa misericordia de Dios y es la que nos va a acompañar en este día y con la que vamos a meditar está en el capítulo 15 del evangelio según san lucas en los versículos del 11 al 32 15 lucas 15 11 32 esta parábola que también recuerden lo he dicho es una forma de orar de meditar con las sagradas escrituras el día que te cueste mucho y bueno que hago yo para recogerme cierro mis ojos pero que hago toma un pasaje y haz una lección divina con él es decir léelo con calma pídele al espíritu que te ilumine y a partir de allí métete en el texto para que sea el texto quien te hable listo hoy vamos entonces a dejarnos dejar que el texto nos hable y con esta bella parábola vamos a meditar sobre la misericordia divina les contó Jesús también lo siguiente un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo el padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y el padre les repartió la hacienda pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino cuando se lo había gastado todo sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos el muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos pues nadie le daba nada entonces se puso a reflexionar y pensó cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre me pondré en camino iré donde mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros entonces se vio y partió hacia su padre estando él todavía lejos lo vio su padre y se conmovió corrió se echó a su cuello y le besó efusivamente el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus siervos dense prisa traiga el mejor traje y vestirle ponedle un anillo en el dedo y calzarle unas sandalias trae del novillo cebado matadlo y comamos y celebremos una fiesta porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta su hijo mayor estaba en el campo al volver cuando se acercaba a la casa oyó la música y las danzas llamó entonces a uno de los creados y le preguntó qué era aquello él le respondió es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano él se irritó y no quería entrar salió a su padre y le rogó que entrase pero él replicó a su padre hace muchos años que te sirvo y jamás deje de cumplir una orden tuya sin embargo nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas has matado para él el novillo cebado pero él respondió hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y ha sido hallado esta bella experiencia entonces del padre misericordioso ese que se conmueve corre y se echa a su cuello para besar efusivamente a su hijo es el mismo padre nuestro así que te invito a que oremos con esa experiencia del padre misericordioso yo los invito entonces a que tomen esa postura apropiada ahí en casa en el lugar que hayan dispuesto nosotros aquí desde monticelo rodeados con esta naturaleza con el canto de los pájaros vamos a orar te invito a que cierres tus ojos con la espalda recta erguida vamos a respirar con calma suave y lentamente vamos a inhalar sostenemos un poco en el abdomen y exhalamos hazlo una y otra vez recuerda la respiración con calma pausada nos ayuda a ir sosegando nos también interiormente a encontrar tranquilidad paz y de este momento sin afán y disfruta el silencio y 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 vamos a invocar esa presencia del espíritu que nos ayude a ir hacia lo profundo, a dirigirnos hacia las profundidades de nuestro ser. Y que Él sea la luz y el guía, que nos ayude a profundizar en nosotros y en este texto, y sobre todo en esta experiencia del encuentro con Dios, con Papá Dios. Ven Espíritu Santo, ven como luz, como guía, llévanos hacia lo profundo, regálanos el sosiego, la calma y la paz. Ven como luz. Yo te invito a que vamos a adentrarnos en las profundidades de nuestro ser. Y siente que remando mar adentro, que yendo hacia lo profundo. En esa interioridad vamos a representarnos esta parábola. Hay un Padre, Dios. Es tu Padre, es mi Padre, y yo soy Hijo de Dios. Grábate eso en el corazón y repítelo una y otra vez. Yo soy Hijo de Dios. Hija de Dios. Soy Hijo de Dios. Soy Hijo de Dios. Él es mi Padre. Tú eres mi Padre, oh Dios. Tú eres mi Padre. 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 Y muchas veces hemos sido ese hijo de la parábola. Él le pidió a su padre la herencia, se fue a un país lejano y se malgastó esa herencia. Todo lo que el padre le dio, todo lo que el padre le confió. Ahora, vamos a revisar nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado y que hemos malgastado? ¿O en qué cosas sientes tú que has fallado a ese amor que papá Dios te tiene? ¿En qué sientes que has fallado a esa confianza? Vamos a hacer ese examen de conciencia para revisar nuestra vida. ¿En qué sientes que te has ido de la presencia de Dios a un lugar lejano? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué palabras? ¿Con qué gestos le has fallado al amor? ¿Te has ido a un país lejano? ¿En profundidad has tu examen de conciencia? ¿Estás tardando al amor? ¿X? ¿Y lo hacen? ¿Sí? ¿Stanando es que se te Neveres se Puede de la pasarla? ¿La industria copy S y de la comparación? ¿Hole? ¿Clarar 교 snap de tu mente? ¿Quién se Siente? ¿ episodes? ¿Cuántos Everes se Puede de laatora? Gracias por ver el video. 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 Revisar nuestra vida, no acostumbrarnos a eso que nos daña, a eso que es contrario al amor. Muchas veces decimos, ay, ¿yo qué hago si yo soy así? Y por ese ser así nos hacemos daño o le hacemos daño a los que están a nuestro lado. Otras veces nos pasa que estamos viviendo algo y pensamos mientras no se den cuenta, no hay problema. Y nos vamos acostumbrando a eso, porque nadie sabe, pero tú sí lo sabes. Y más Dios lo sabe. Y es muy importante esto porque no se trata de hacer énfasis en nuestras equivocaciones. Se trata de hacer énfasis en la conciencia de esas cosas contrarias al amor que vivo o que experimento para que al hacerlas conscientes las entregue a Jesús. Para que así como ese hijo recapacitó, yo pueda admirar lo que no anda bien para llevarlas a mi padre. Sin miedo, sin miedo, con confianza. Así que toma esas cosas y dirígete hacia donde papá Dios hay en tu interior. A ese Dios que está en nosotros, que se goza en nosotros. Y que siempre mira con ternura, con amor infinito. Y es ese mismo Dios que hoy está feliz y dichoso de que estés viviendo esta oración. Y Él siempre se alegrará de recibirte. Y te recibe con los brazos abiertos. Como un padre misericordioso. Así que sea lo que sea que en este momento estás viviendo. Lo que esté pasando por tu vida, por tu mente o por tu corazón. Sea en este momento, sea en tu pasado, sea en tu pasado, o incluso en lo que vas a vivir. Siente siempre ese abrazo misericordioso de papá Dios. Eres su hijo, eres su hijo, eres su hija. Siente cómo Él está junto a ti y te abraza. En la figura de Jesús, Él te abraza. Dios te abraza. Jesús te abraza. Y te llena de besos en este momento. Y te dice, no me importa mi pecado. Me importas tú, que eres mi hijo, que eres mi hija. Me importa que estés bien. Me importa que seas feliz. Me importa que te ames, que te valores. Que te cuides. Me importa que camines en el amor. No tu pecado. Sino tú. Y quiero, deseo profundamente, que ames, que te ames. Que reconozcas que eres hijo del dueño de todo. Y que no estás creado para vivir comiendo la comida de los puercos. No estás creado para vivir arrastrado o hundido en el fango. Estás creado para cosas grandes. Por eso quiero que camines en el amor. Permanece en silencio. Sintiendo y experimentando ese abrazo amoroso de Papá Dios. Si, claro. Y... Y... ¡Suscríbete! 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 Yo te invito a quedarte fundido en este abrazo con el Padre de Amor de Misericordia. Que vivas este día lleno de la misericordia de Dios, esta semana llena de su presencia. Y que vivas tu vida consciente de que Dios está en ti. Te mira con ternura, con amor, con misericordia. Nunca nos alejemos de Dios por hundidos que estemos. Es cuando más lo necesitamos. Cuando más necesitamos acercarnos a Él, cuando más necesitamos experimentar su misericordia. Quédate experimentando ese abrazo de Dios y siente como Él siempre te abraza y se alegra de que vuelvas a casa. Que vuelvas a casa. Y volver a casa es volver a lo más propio del ser humano. El amor. Volver a casa es amar. Amarlo a Él. Amarnos a nosotros mismos. Amar la creación. Amar a los demás. Por eso, por eso, recuerda vivir en el amor. Porque el amor da valor a las cosas. Nos vemos el martes. Quédate en ese abrazo de Dios. Amar a los demás. Amar a los demás.